Soy ese viajero Me va por el camino Con brechas y veredas Buscando su destino Escucho alegres trinos De ave alborera Rumor de fresca brisa De tierra morena Miro en las esfigas Dorados sus trigales Como las que se me hacen Muy verdes los maizales Y serpentean las bardas De piedras quebradas Casitas con arcones De adobe blanqueada La virgen del cerrito Que alivia nuestros males Todas sus bendiciones Milagros y bondades Con pelos mexicanos Le brindan su canto Y todos la visitan El día de su santo México 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 Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México 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 Te bronce tu corazón No hay como son Es garochos Cantados con emoción Miletas como espejos Y tibias sus lagunas Se peinan con el viento De encaje las espumas De piedras, molcajetes Vulcanes, nevados Populistas y huertos Amantes frustrados Me quedo en este suelo Tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos Caricias y consuelos Por tantas cosas bellas Me quedo en tu seno Cozando tus fregones Te canta el viajero México 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 Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México 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 Te bronce tu corazón No hay como son Es garochos Cantados con emoción México México Te llevo en el corazón Coucando Sí Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Ciencias Ciencias